hola mi querida comunidad del canal aprendiendo conmigo gratis mi gente es este es el vídeo número 15 del curso de facebook a que venimos pues realizando ese ese seguimiento vídeo tras vídeo ok sin antes pues de invitarlo a que nos puedan seguir mejor dicho suscribirte en el canal donde aparece el botón rojo de suscribirse y al lado aparece una campanita para que te pueda mantener actualizado de las notificaciones cada vez que subimos un vídeo él te va a llegar un aviso para que te puedas enterar de primera mano cuando subamos un vídeo acá en el canal ok también te invitamos a que nos puedas seguir en nuestra cuenta de instagram aprendiendo conmigo gratis y pues cada vez que nosotros subimos un vídeo subimos esa miniatura del vídeo en particular y luego vas a nuestro perfil donde te va a redireccionar el link que tenemos allí publicado hacia nuestro canal de youtube para que tú puedas ver el vídeo de manera oportuna y así también podamos interactuar por último también te recomiendo que nos puedas seguir en nuestra comunidad de librer y si aún no sabes cómo funciona esta comunidad de librer y pues es una comunidad totalmente descentralizada donde podemos ganar criptomonedas totalmente gratis con tan solo consumir contenido creando contenido darle me gustas tener seguidores comentar haciendo muchas acciones ese vídeo de la explicación completa sobre cómo funciona esta plataforma te lo voy a dejar en las en la esquina superior derecha de esta pantalla para que tú puedas ingresar a esta plataforma y luego que te registres nos busca acá aprendiendo conmigo gratis y luego le da en nuestro perfil en donde dice follow le das clic en follow para que no puedas seguir y también puedas obviamente ver el contenido que aquí tenemos publicado ok entonces sin más que agregar vamos a darle play al vídeo número 15 del curso de facebook art muy buenas qué tal cómo estáis bueno vamos a ver cómo crear públicos basados en las interacciones de vuestra fanpage una nueva funcionalidad que me gusta muchísimo facebook va sacando siempre cositas nuevas para hacernos la vida más fácil y vamos a ver esta nueva funcionalidad que ya verás como os gusta mucho vamos a salir de aquí perdón vamos a irnos aquí no a la a la parte de públicos en este caso como siempre desde la parte del desplegable le damos a públicos nos vamos a esta parte de aquí los han todos nuestros públicos bien vamos a darle al botón azul crear público un público personalizado y ahora vamos a utilizar interacción en facebook y ya vemos que van saliendo nuevas opciones para guardar públicos antes teníamos vídeo anuncios para clientes potenciales luego salió canvas y ahora ha salido la no funcionalidad de página personas que interactúan con nuestra página de fans vamos a darle clic y vamos a ver las opciones que tiene porque son súper interesantes de una en concreto que me encanta bien podemos crear listas de personas que interactúan con una página de facebook o en messenger vale en este caso seleccionamos la fanpage y debemos seleccionar aquí incluir a las personas que bien todas las personas que interactuaron con tu página estas son todas las personas que han interactuado con tu página tanto si han hecho un like si han mandado un mensaje se han comentado una publicación cualquier persona que han interactuado con tu página vale que más cualquier persona que visitó tu página esto incluye a todas las personas aquí tenemos la descripción si le damos a la información se incluye a cualquier persona que visitó tu página sin importar la acción puede ser una persona que haya pasado por ahí y ya la cuenta aunque no haya hecho nada vale luego está la que me gusta mucho personas que interactúan con alguna publicación con alguna publicación que tú has hecho en la fanpage vale imagínate que tú cada semana publicas un post y todas esas personas que han dado like si han comentado que han puesto cualquier cosa que en internet se han compartido pues todas esas personas las guardamos para luego que pues para luego hacer retargeting una campaña de publicidad más específica a ellos tener en cuenta que esas personas están más están más cercanas a nuestra marca o sea ya 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 nos conocen es un público templado ya podemos dar un posito un pasito más y ofrecerle un producto un servicio o más información o cualquier otra cosa no pero son personas que ya nos conocen y están ya más afines a nuestra marca bien personas que hicieron clic en algún botón de llamar a la acción bueno esta esta son personas que han dado clic en contactarnos comprar etcétera vale si nosotros tenemos muchas personas con este tipo de cosas pues sería interesante también crear un público que recogiera a estas personas que dan clic en los botones de llamar a la acción pero a mí no me interesa mucho esta opción me gusta más esta pero bueno vamos a explicar todas personas que enviaron un mensaje a tu página si tú tienes muchas personas que interactúan contigo a través de messenger podemos también recuperarlas es decir recogerlas para luego crear un público similar o hacerle retargeting vale y personas que guardaron tu página o alguna publicación esas personas que que pueden guardar una publicación que hayas hecho para luego verla etcétera también podemos guardar esa ese tipo de público bien pues de todas estas opciones la como ya he dicho la que más me gusta es la las personas que interactuaron con alguna publicación y ahora vamos a ver cómo podemos hacer esto simplemente le damos aquí personas que interactúan con alguna publicación y aquí vamos a recoger el tiempo cuánta cuánto tiempo quiere queremos de margen que recoja esas personas no si tú por ejemplo publicas cada día cosas vale y tienes muchos likes o tienes muchos comentarios y tal bueno pues sería interesante que el tiempo sea más corto vale puede ser por ejemplo me voy a poner que el tiempo sea de si público imagínate cada día no pues yo pongo 10 días para que dentro de esos 10 días esas personas que han interactuado con las publicaciones con esas 10 publicaciones hiciera una cada día pues las podría recoger para luego crear un público similar y nos buscaría facebook personas afines a esas personas que interactúan vale esto es muy muy chulo y ahora lo veremos o también para hacerle una campaña de retargeting para una oferta vale ya nos conocen interactúan con nosotros bien pues ahora vamos a dar un paso más allá y le hago una campaña de retargeting con una oferta especial para ellos yo que sé pues de lo que sea verdad pero qué pasa si nosotros publicamos cada semana imagínate que nosotros publicamos cada semana un post pues entonces el tiempo debería ser un poquito más largo porque en 30 días pues aquí habría cuatro post dentro de este margen no si publicamos una cada semana pues habría cuatro bien pues pues recogería esas esas personas que interactuaron con esos cuatro post podríamos poner si interactuamos un poquito más de margen esos dos meses para que lo recoja y luego a través de ahí hacerle alguna campaña de publicidad pero tampoco mucho más imagínate que pongo 365 un año capaz que hay gente que en un año ya ni se acuerda que interactúe en su día con nosotros pero luego ya ni se acuerda de nosotros vale esto sería probar podríais probar también un tiempo bastante más amplio para ver qué reacciones tiene vuestro público o para recuperarlos vale pero bueno en este caso voy a utilizar pues bueno si yo publico más o menos un post a la semana pues voy a poner 90 días vale entonces aquí podría personas que han interactuado con mi publicación vale vale vamos a poner los días 90 días perfecto vamos a darle a crear público y ya estaría gracias porque el público personalizado está trabajando facebook para crear a esas personas que han interactuado con alguna publicación mía dentro de esos 90 días vale entonces qué puedo hacer ahora ahora puedo crear un anuncio para esas personas que bueno ahora tendría que esperar un poco porque se está creando o puedo ampliar tu público que es crear un público similar y esto es súper súper bueno porque imagínate esas personas que han interactuado están ya interactúan con nosotros ya son personas que le interesa pues búscame personas iguales a ellos personas similares a esas personas que interactúan para qué para luego hacer una campaña de publicidad para generar likes por ejemplo para hacer tu comunidad más grande o para generar clics en sitio web para mandar tráfico o para cualquier otra cosa no para tener nuestro público un poco más amplio entonces qué vamos a hacer con con este público se está completando veis aquí personas que han tratado con alguna publicación de 90 días pues es luego hacer una campaña de retargeting para ellos podemos pues irnos a crear una campaña seleccionamos este público le hacemos una campaña de retargeting una oferta especial para para no sé para personas para fans oferta especial para fans y por ejemplo debemos hacer una oferta yo que sé pues un descuento una oferta promocional para ellos y ya veréis como tiene bastante más relevancia más bastante más interacción que personas que no interactúan que son likes zombies se dice no que que son likes por estar pero no interactúan con la página ni nada vale entonces son personas que están predispuestas a hacer algo y bueno le podemos ofrecer una una campaña sería bastante interesante pero quedas con este concepto de crear una campaña de retargeting para estas personas y luego también crear un público similar para ellos crear un público seleccionamos crear un público similar para estas personas que han interactuado vale bien pues nos dejo aquí nos vemos en el siguiente vídeo hasta ahora bueno querida comunidad ustedes acaban de ver el vídeo número 15 del curso facebook a ok si es de su agrado en este caso descargar el curso lo pueden hacer dirigiéndose al link que está en la descripción del vídeo donde dice descarga el curso completo aquí le dan clic allí allí es el link y lo va a redireccionar al blog de aprendiendo conmigo gratis punto loco punto com y pues debajo del artículo encontrarán un botón amarillo que dice descarga ahora y lo podrán tener ok está alojado en el servidor de mega pues te invito nuevamente si no te has suscrito al canal te recuerdo que te suscribas le descliega la campanita y también si te ha gustado me regalas un like si es de obviamente te apetece compartirlo también te agradecemos de parte del canal aprendiendo conmigo gratis ok espero que le haya gustado pues se les quiere se me cuida muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo no